¡Hola, hola viajeros! En esta oportunidad nos fuimos a Cajamarca a disfrutar del Ño Carnavalón, el reencuentro luego de varios años de ausencia. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. Nosotros contratamos el tour con la empresa que nos ofreció un paquete de 3 días y 2 noches, incluido el hospedaje. El costo va a variar según la empresa con la que decidas viajar y su itinerario, que te puede costar un aproximado entre los 500 a 600 soles. Partimos de Lima a las 7 de la noche desde Puente Nuevo, que fue donde nosotros subimos al bus, y después de más de 20 horas de viaje, por fin llegamos. El bus se demoró mucho más de lo previsto, debido a algunas manifestaciones que se presentaron en el camino. Nuestra primera parada fue en el complejo turístico Baños del Inca, donde puedes encontrar duchas, hidromasajes, sauna, piscinas, pozas, entre otros. Y el costo será entre los 8 soles hasta los 25 soles, que se te cobrarán de acuerdo al servicio que hayas escogido. Nuestro siguiente destino fue la Alameda de los 14 años, Incas, los cuales miden más de 2 metros y representan a cada uno de los Incas que gobernaron en el Tahuantinsuyo. Este novedoso atractivo turístico se encuentra a 15 minutos de la Plaza de Armas de Cajamarca. Las esculturas de los 14 Incas fueron tallados por el escultor Persicueva, donde cada Inca fue tallado por su historia y la forma en que fueron descritos por los historiadores. Las esculturas representan a los Incas Manco Capac, Zinchiroca, Yoke Yupanqui, Maita Capac, Capac Yupanqui, Inca Roca, Guaricocha, Jaguar Huaca, Pachacútec, Amaru Inca Yupanqui, Tupac Inca Yupanqui, Guayna Capac, Huascar y Atahualpa. Después de instalarnos en nuestro hospedaje, nos fuimos a la Plaza Central, donde nos esperaba un centenar de personas bailando y disfrutando de las tan sonadas coplas cajamarquinas, que nos contagiaban a bailar y pasar una larga noche super agradable. Música 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 Al día siguiente nos dirigimos a la hacienda La Colpa. El costo de la entrada es de 5 a 7 soles. Este lugar se caracteriza por su música y su ambiente alegre todo el tiempo. Música 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 Aquí encontraremos la iglesia más grande en Perú, construida en adobe y si, está en Cajamarca. Música Música En este lugar su atractivo más importante es el llamado de las vacas, donde veremos como cada vacas como cada vaca tiene su propio nombre y harán un paseo donde las llamarán por su nombre y ellas tendrán que dirigirse hacia su propio casillero. Música Música Aquí puedes comprar productos lácteos, mantequilla, queso, manjar blanco y otros derivados de la leche. También paseamos por la laguna que nos ofrece este lugar, un lugar tranquilo, fresco y agradable. Música 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 Siendo un poco más del mediodía nos dirigimos a la plaza central y nos dimos con la sorpresa de que ya estaban empezando a jugar a los carnavales. Pues hasta nuestro bus fue bañado en pintura. Música Esta colorida celebración empezó con el ingreso triunfal del rey Momo o Ño Carnavalón, que estuvo acompañado por una multitud que se bañó en pintura hasta llegar al complejo de Kapak Ñan. Música Quienes también se mostraron felices con el inicio de los carnavales fueron los comerciantes, quienes esperaron reactivar la economía de Cajamarca lejos de las protestas y conflictos sociales que se viven en otras regiones. Música 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 ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! Y vuelve, volverá, pero como esta vez, que bonito es carnaval, pa' que lo sabe gozar, pa' que lo sabe gozar, como yo lo sé 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 gozar ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Gracias! El Ño Carnavalón, donde nadie se salva, sobre todo disfrutando de esta gran fiesta, llenando las calles de color y sin dejar de lado sus bebidas como el cañazo y el famoso calientí. ¡Qué gran fiesta llena de colores, alegría y sobre todo mucha emoción! Sin duda este día quedará grabado muy dentro de mi corazón como una de las mejores fiestas de mi vida. Y es que la pasión y eufobia que se siente es única. ¡Gracias! 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 Ya por la noche regresamos a nuestro hospedaje para bañarnos y tras varios minutos, muchos minutos para quitarnos la pintura de encima. Después nos fuimos a cenar y a dar una caminata hacia el mirador Santa Polonia para tomarnos unas fotos y tener una hermosa vista. Este lugar se encuentra a una cuadra de la plaza de Cajamarca. Al siguiente día nos dirigimos a las ventanillas de Otusco, a tan solo 8 kilómetros del poblado, una necrópolis con más de 300 tumbas talladas en la roca volcánica. Este antiguo cementerio pertenece a la cultura Cajamarca, que ya habitaba la zona antes que los incas y que pasó a ser parte del Imperio Inca, hasta la llegada de los españoles. Se puede observar los nichos en formas de ventanas que dan nombre al complejo, con una antigüedad que se remonta a los primeros siglos de nuestra era. Esta necrópolis preinca destaca en medio de la naturaleza de la zona norte de la Sierra del Perú y se ha convertido en uno de los sitios turísticos más atractivos del departamento de Cajamarca. Las ventanillas de Otusco son un conjunto de edificaciones funerarias que se encuentran a 2650 metros sobre el nivel del mar. Tienen una arquitectura particular que presenta cientos de ventanillas y nichos funerarios individuales similares a unas ventanas. Y para culminar nuestro recorrido por Cajamarca, regresamos a la Alameda de los 14 Incas, para tomarnos algunas fotos para después partir hacia Lima. La Hilda de los 15 segundos de la Universidad de la Sierra del Perú y se ve. En el servicio de Noticias de la Sierra del Perú y se ve más que el del Perú y se ve. El Perú y se ve definir un motor que trae un motor que trae un motor que trae un motor. españoles. Todas esas identidades que da el escritor a cada uno de los catorce incas va a ser muy distinto a ser un simple mariquí, un simple juicio de tierra, con una extensión severa, estricta, sin aire, de Dios Padre. ¿De acuerdo acá? Vamos a tomar unas bonitas acá. Y de acá de esto ya vamos a regresar para el Ronald Bus. Aún hay muchos lugares que nos faltó por conocer y visitar. Estoy seguro que regresaremos para poder conocerlos. Si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. Recuerda que solo se vive una vez. Sonríe, vive, perdona, ama, viaja, pero sobre todo, viaja. Y conmigo será hasta una próxima Gato Aventura. Cuídense mucho. Bye bye.